En una audiencia privada, el Papa Francisco se reunió con el Ayatollah Aliret Sarafi, presidente de los seminarios islámicos de Irán. Su sede está en Qom, ciudad considerada como el centro del islam chiita en el país, y dirige alguna de las instituciones más influyentes de la región. El Ayatollah es uno de los títulos más altos de la jerarquía religiosa chiita y uno de los más respetados en términos académicos. El Ayatollah Aliret Sarafi ha dirigido algunas instituciones internacionales importantes y está interesado en el diálogo entre religiones. Y este viaje era de gran importancia para crear nuevas relaciones más serias entre Qom y el Vaticano. En la reunión se destacó la importancia del diálogo interreligioso, la condena de la opresión y el crimen en el mundo. Por eso promover la relación entre Qom y el Vaticano es de gran importancia, porque creemos que muchos de los retos del mundo actual relacionados con la moral, la juventud y la familia son cuestiones comunes para las que la comunidad religiosa del mundo puede aportar soluciones. Aunque no es la primera vez que el Papa Francisco se reúne con un líder importante del islam chiita, sí que es el primer encuentro oficial entre el seminario y el Vaticano. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wojtyla. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo.